Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días. Yo soy Gina Viso y les doy la más cordial bienvenida a su programa de información semanal Tu Opinión Importa. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta transmisión de Laser Mix. Muy bien, vamos a comenzar, esta vez vamos a comenzar por el distrito de Chosica, porque Chosica ha estado, está de aniversario el 13 de octubre, 129 años de fundación y se realizó un concierto como todos los años, como es ya costumbre, un concierto anunciado, Aguamarina, causó bastante suspicacia porque no se realizó como todos los otros años en el Estadio Solís de Arcía o en el Parque Central, no. Esta vez se llevó toda esta constelación de artistas a la Portada del Sol, más alejadito y todo. Pero, pero, aquí vienen los peros, no habían permisos, tratándose de una municipalidad, de una comuna, raro que no hayan sacado los permisos correspondientes, sobre todo tratándose en cuanto a garantizar la seguridad de las personas que van a un concierto. Siendo las 9, 10 de la noche del día viernes 13 de octubre, no habían las garantías, la policía estaba afuera y dijeron que no iban a dejar ingresar a ninguna persona porque ese concierto no tenía permiso con las garantías correspondientes. ¿No? Qué extraño, qué llamada de atención realmente. Se puede entender porque sea una gestión nueva, es el primer año, pero yo creo que dentro de las gestiones siempre hay personas que deben saber su trabajo. Ese trabajo sobre todo de espectáculos, imagen institucional, de organizar estos eventos de aniversario, estos programas de aniversario y todo lo que conlleva, que son los respectivos permisos, de garantizar que estas reuniones en lugares abiertos tengan todos los protocolos correspondientes para llevar a cabo un concierto de esa magnitud, ¿no? No solamente el hecho es poner los baños, poner la cerveza, poner los artistas, no. Hay que cuidar también de las personas que van a acudir a este concierto. Entonces, como les digo, 9, 10 de la noche no había, recién a esa hora se fueron a sacar los permisos hasta Lima, una serie de cosas por ahí. La cosa es que a las 10 de la noche recién comenzó a entrar la gente que ya desde las 6, 7, como se había anunciado, ya estaban haciendo cola. Por cierto, en la cola habían niños, personas con coches, con menores de edad, con pequeños, cosa que también ya eso pasa por las personas, ¿no? Que vas a un concierto, ¿no? Yo sé que a veces no hay con quién dejar a los niños, pero mejor en estos casos es mejor no ir. Es mejor no ir porque se crean a veces tumultos. Ahora con todo esto de las extorsiones que hay, que extorsionan a los artistas, a los cantantes, a los grupos, sobre todo grandes, los extorsionan y a veces crean lo que ya hemos visto, ¿no? Que a veces ponen bombas molotov, dinamitas para asustar a los extorsionados, ¿no? Entonces, bajo estas circunstancias, peligroso ir con niños. Pero bueno, en la cola habían niños, todo, como les digo, a las 10 de la noche, la gente recién comenzó a ingresar. Y, como les digo, da mucho que pensar, ¿no? Porque estamos hablando de una gestión municipal donde se supone que hay personas que conocen su trabajo y que esto de última hora, imagínense que, bueno, ya Procuraduría, no sé bien quién es el que da permiso, no de las garantías por tratarse de que a última hora y no da el permiso. ¿Cómo quedan todas estas personas que ya se organizaron, sobre todo los artistas y todo lo que conlleva una organización, el gasto, el presupuesto, que ya lleva esto, ¿no? Sin embargo, por tratarse seguramente de una municipalidad, dieron rápidamente el permiso a última hora, ¿no? Sin ni siquiera tener que ir a ver el lugar, constatar que realmente reúne las condiciones. No creo que haya ido nada de esto porque, como les digo, ha sido de último momento. Muy mal, muy mal por la gestión y las cosas hay que decirlas cuando las cosas están mal, cuando no se hacen bien. Es un programa de aniversario, está bien, nos gana, nos embarga la alegría de celebrar, pero hay que garantizar también la seguridad. Y más ahora, en estos tiempos, que estamos hablando de extorsionadores, de gente que a veces no está bien de la cabeza, tanta delincuencia, tanta gente salvaje que anda por ahí, que vemos en las noticias a diario, entonces, ¿para qué exponernos? ¿O para qué exponer a otros? Muy mal, como les digo, por parte de la organización. Ahora, por otro lado, eso fue antes del concierto, que ya les estoy diciendo que pésima organización, muy mal, a última hora las cosas no se llevan bien. Eso fue antes, pero ¿qué pasó durante el concierto? Ya que se dio el concierto y todo, entró gente. Vamos a ver el video y luego lo comentamos porque realmente pudo ocurrir o pudo terminar en una tragedia. Vamos a ver el video. ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos va a hacer? El minuto no acciona la palabra. ¿Qué es lo que hemos de hacer? lo que pasa señora es que tiene que regresar tiene que regresar juntos no, no, no igual, igual la escuela de varones está vacía por favor, un costadito, ya van a entrar las combis señores, un costadito, por favor van a entrar las combis ahí estuvimos viendo, ¿no? se creó un malestar ahí se estaban pisando las personas se estaban empujando y no se veían miembros de seguridad como lo han visto en el video como les digo cuando se realiza o se organiza un concierto de esta magnitud, de esta forma tienes que tener seguridad ya sea 911, como vemos a veces en los conciertos ya sea el serenazgo ya sea una empresa privada, como les digo pero tiene que haber serenazgo justamente para estas situaciones porque la gente a veces en medio de toda la algarabía del concierto y el alcohol y los tragos van y vienen y todo ello a veces se crean estas estampidas estos empujones y muchos de estos terminan y lo hemos visto en noticias en otros lugares que terminan mal porque hay tanta gente imagínense ahí los niños lo han visto lo han visto en el video y no había seguridad no había quien ordene eso quien ve ahí un alivio una mano mal también ahí hemos visto en el video que tuvieron que parar los que estaban tocando para poner un poco de orden menos mal menos mal que atinaron a parar la música y no a seguir e ignorar lo que estaba sucediendo pudo terminar en tragedia como les digo se ha tenido muchísima suerte eso fue como les dije antes esto ocurrió durante y mucha gente también se quejó porque anunciaron que el concierto sería gratuito gratuito eso fue lo que dice el flyer eso es lo que dice la información sin embargo se han visto los videos donde se les estaba cobrando 10 soles 20 soles dependiendo el lugar donde o la zona donde quieran estar entonces si se promocionó que era gratuito y se salió cobrando una organización mal desde el antes desde el durante y desde el después muy mal como les dije gracias a Dios no ha habido nada que lamentar no ha habido ningún caos ni desorden adiós gracias pero si tenemos que hablar de la organización pues muy mal y si más aún se trata de que estamos hablando de una municipalidad y que estamos hablando de un departamento un área como es imagen institucional espectáculos imagínense como estará lo demás no quiero ni imaginarlo quiero pensar quiero pensar de que como es primera vez que le toca a esta gestión quiero pensar de que les ha ganado las ansias las ganas y han olvidado detalles que pueden ser muy importantes ahora el desfile el desfile que por cierto muy bonito todo lo que ustedes quieran tradición en Chosica debo felicitar la participación de los colegios las instituciones las universidades de verdad que se han esmerado lo han hecho muy bonito he visto bandas que han hecho un bonito espectáculo un bonito pasacalle muy bonito duró varias horas muchísimas horas creo que desde las 8 hasta las 4 de la tarde bueno también Chosica Lurigancho es grande es por ello pero pero las calles el tráfico Dios mío y encima no sé a quién se le ocurrió la brillante idea de cerrar Girón San José que es una una ayuda para el tráfico no es una salida es que no sé en qué cabeza podría caber cerrar Girón Cusco encima ves que diga Girón San José y encima sabemos que Girón Cusco está lleno de escolares lleno de buses ya se imaginan el caos lo que fue caótico caótico el tráfico y todas las horas que tuvo que estar ese tráfico así de trágico terrible terrible yo digo esto ocurre todos los años que se hacen este tipo de desfiles no hay una persona capaz que piense un poquito en que también hay que dar al hilo el tráfico que no porque tengamos que celebrar los 129 años se va a paralizar todo y a la y a la miércoles con el con el tránsito que se aguanten que se esperen no no es la forma no es la idea y nuevamente recae sobre los organizadores o quien sea el jefe de seguridad ciudadana el jefe de de seguridad recaería porque hay que cuidar del tráfico de la mano con la policía para que no haya este terrible caos de tantas horas pues no se pasen eso es falta de organización está bien nos embarga la alegría de celebrar nuestros 129 años pero hay que cuidar todo hay que cuidar todas las formas ¿no? sin perjudicar a nadie calles cerradas se realizó luego una maratón de la misma forma se cierran las calles de una manera que no se debería al contrario no tenemos puente de caracol encima se les ocurre cerrar Jirón San José como les digo es una locura entonces ¿por dónde nos vamos? ¿no? se hace un cuello de botella que es realmente terrible 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 todo lo que ustedes quieran lindo toda la celebración la maratón el pasacalles del desfile todo pero señores hay que pensar también en qué hacer con el tráfico eso también también es responsabilidad de la municipalidad también es responsabilidad de la gestión estamos viendo Avenida Arequipa cerrada dijeron por 15 días según el letrero que dice ahí 15 días que iba a durar esa construcción creo que tiene más de 3 meses es una barbaridad para el tiempo que le han puesto aparte todos los carros las mototaxis que habían ahí colectiveros que iban a Chacrasana y a Nacoto a Kirio ahora se han ido a la carretera central avenida Lima Sur creando más estrecho la pista más tráfico yo digo ¿cómo vamos a solucionar este tema del tráfico? ¿no? no solamente es cuestión de aparentar cosas lo bonito y también este es un problema serio en Chosica el parque automotor que ha crecido tanto y de alguna manera hay que ayudar hay que arreglarlo ¿no? también es responsable de la municipalidad pero no sé qué está pasando porque en eso estamos cero no se ha hecho absolutamente nada al contrario se ve muchísimo desorden cerraron 28 de julio por un tiempo creo que duró un mes ahora está nuevamente como antes han puesto unas rejas que no era de importancia todavía creo que no es un gasto que todavía no teníamos que hacer sabiendo que viene un niño global y que hay que limpiar quebradas descolmatar con este mallas poner ahorita esos fierros del 28 de julio no sé todavía creo que no era de prioridad ¿no? todavía no no sé no sé no sé no sé Ahora, continuamente también se ven marchas o manifestaciones en las afueras de la municipalidad, continuamente. Esta última, de esta semana, estuvieron las comunidades campesinas, asociaciones de vivienda, valles sagrados, como les digo, comunidad campesina, viñas de media luna, pidiendo como siempre, trabajos de prevención porque ya la gente se preocupa ante la inminente llegada del fenómeno del Niño Global. No se han hecho limpiezas, ellos ven que no hay trabajos y obviamente tienen que ir preocupados a pedirle al señor alcalde que cumpla con promesas de campaña y que cumpla para que no tengan que ser ellos afectados con este fenómeno. No hay que esperar la última hora, ya a estas alturas, ya ahorita, ya nos pueden descolmatar o ya nos pueden hacerle una base al puente del Rima, que está muy mal, en mal estado y lo hemos puesto en este programa. Ya no se pueden hacer algunos trabajos, no se puede hacer trabajo alcantarillado, no, de ninguna manera, ni aquí ni en ningún lugar del Perú, porque ya estamos con las lluvias encima. Entonces no vamos a romper pistas para hacer alcantarillado cuando va a venir la lluvia y más bien va a ser todo un bolondrón y va a ser peor todavía. No hay forma. Lo que se tiene que hacer ahora es buscar la manera de apalear, de ver, ya, las lluvias están encima, ¿qué hacemos? Se va a inundar, se van a llenar las calles, motobombas. Motobombas. Yo creo que ninguna municipalidad ha escuchado que hayan conseguido motobombas propias, que a última hora no estén prestandoselas de municipalidad en municipalidad, que solamente hay una. No, no son caras, señores, y eso va a ser muy útil en este fenómeno que ya se avecina. Yo no sé qué esperan para comprar, tener sus propias maquinarias las municipalidades. Ahora, otra situación, cambiando de tema, porque seguimos en Chosica. Se criticó muchísimo también el mal uso de los efectivos de serenazgo. ¿Qué ocurrió? La banda de serenazgo, como sabemos, muy bonita, muy linda, todo, como ya conocemos, ¿no? Fue a tocar a una cevichería al hermano del alcalde, porque era su cumpleaños. No sé, está bien dicho, un pésimo uso a nuestros efectivos de serenazgo, que no son muchos, que no los vemos ya como antes en las calles, no vemos presencias de serenazgo como antes. Yo soy choticana y lo sé perfectamente, que yo vivo cerca al parque. Imagínense los que no viven cerca al parque y están más alejados. Peor, no habrán serenazgos antes en cada esquina. Veías por lo menos un sereno paseando, dando rondas, dando vueltas, lo que indica cierta o lo que da cierta seguridad. Pero ya no lo vemos, ya no es así. Pero, sin embargo, vamos a ponerlos a tocarle el cumpleaños al hermano del alcalde. No, pues señor Vargas, yo sé, yo soy amiga del señor Osvaldo Vargas, tenemos una cierta amistad, pero no por eso voy a dejar de decirle lo que está mal. Está mal, muy mal. En vez de aumentar el serenazgo, aumentar el cuerpo de serenazgos, tenerlos más entrenados, tenerles mejores, en mejores condiciones a estos muchachos, los vamos a poner a sacar de lo que falta para tocar el cumpleaños, muy mal, pésimo, muy mal. Y hubo un regidor, el señor Carlos Vargas, que lo dijo en sesión de consejo. Yo lo felicito a este regidor porque ese es el trabajo de los regidores, fiscalizar, no quedarse callados y estar jijiji con el alcalde o entre ellos. No, señores, el trabajo de un regidor es fiscalizar todas estas situaciones que nos parecen mal. Y lo dijo, lo dijo este señor, este regidor, esperemos que siga trabajando así y que los demás también se contagien un poquito de fiscalizar, pues, ¿no? Porque para eso han sido elegidos. De repente no saben todavía sus funciones, pero ya vamos a tener un año con esta gestión y no es posible que no se empapen de lo que tienen que hacer. Entonces, muy mal, muy mal por este lado, vamos a ver qué dirá el señor alcalde Osvaldo, ¿no? De repente dirá que, no sé, nos gustaría escuchar un descargo de todas maneras o hacer un mea culpa y decir, sí, pues lo hice mal, disculpenme, recién estoy comenzando. No lo sé, algo. Respecto al comercio ambulatorio, se ha criticado, se ha comentado muchísimo también desde un principio. Si bien es cierto, es una lucha constante lo del comercio ambulatorio, pero también es cierto de que estas personas hay que ayudarlas a formalizarse. Siempre, está bien, siempre van a aparecer ambulantes, siempre hay que ayudarlos a formalizarse. Porque estas personas no están extorsionando, estas personas no están robando en las calles celulares, ni arranchando mochilas, ni nada. Estas personas quieren trabajar. ¿Quién sabe lo que atrás de sus vidas pueden estar pasando? Muchos de ellos los han sacado del trabajo, muchos de ellos están enfermos, muchos de ellos tienen que sostener familias, muchos de ellos no tienen para estudiar una profesión y tienen que ponerse a trabajar. Pero están laburando, están trabajando, están chambeando. Hay que apoyar eso, no hay que tratarlos como hemos visto estas últimas semanas en los videos, que ya seguramente usted ha visto mediante el WhatsApp, que todo ahora lo comparte y todos lo sabemos por ahí. La manera, el trato, ¿cómo puedes tú arrancharles? Mucho menos quitarles lo que venden, ¿no? Eso no puede ser, eso no puede ser. Mucho menos empujarlos, agredirlos. De esa manera, no, señor Osvaldo Vargas, de esa manera no. Porque esta gente, muchísimos de estos ambulantes, muchísimas de esta gente que ahora están votando a empeñones de la calle, votaron por usted, confiaron en usted y ahora no se les puede dar la espalda. De alguna manera hay que ayudarlos, para eso somos gestión, para eso es usted gestión, para eso tiene usted un grupo de personas que trabajan y que hay que darle solución al comercio ambulatorio. Sacamos de un lado, pero los dejamos en otro lado, entonces tampoco es, ¿no? No hay mucho criterio ahí. Se sacó de un lado y se dejaba en otro que se vayan, entonces no entiendo lo objetivo que pueda ser eso. El comercio ambulatorio, hay que ayudarlos. Ahora, por ahí dicen, no, vamos a ver este video que les voy a mostrar. Y muchos comentan y dicen, esa mujer que sale ahí, trabajó en la gestión anterior de Lucho Bueno y que no guardó pan para mayo y que ahora quiere trabajar en las calles. ¿Cuál es el problema? Si ella no guardó pan para mayo, ese problema aparte, problema aparte si trabajó o no en otra gestión, porque además parece una represalia que otra cosa, ¿no? Se cuestiona el abuso, la manera como se tratan las personas, personas que están trabajando. Y ahora a mí no me van a decir que no es así, porque por ahí están diciendo, no, hay que averiguar bien, que solamente se le dijo que no use una carretilla tan grande. No, yo misma he visto cuando serenazgos de una, y sobre todo mandan a las más grandes, a las más torres, para asustar, para meterles miedo, para botarlos, para empujarlos. ¿Cómo empujaban a una mujer con una carretilla? Una mujer que estaba sola vendiendo en una carretilla. Una mujer que estaba desesperada. Realmente yo misma lo he visto. Ahora en los videos también los he visto. Así que no hay forma, no hay manera. Se cuestiona el abuso, se cuestiona la forma, se cuestiona la manera. Ahora, también es cierto de que hay ambulantes que impiden el acceso peatonal, que tapan, que hay muchos viejitos o enfermos o niños que están pasando y ellos ni siquiera dan permiso para que las personas pasen. También, es cierto, es cierto. Pero ese es trabajo también de la municipalidad. Cuidar eso, que no ocurra eso. Que sus carretas no sean tan grandes como dicen y todo esto. Hay que solucionar. Hay que solucionar problemas álgidos que tiene nuestro distrito, como es ahorita el tráfico que está terrible y el comercio ambulatorio. Es un desorden. Sumemos esos dos, es un caos, señores. Es un caos y no puede ser porque esto está creciendo. Está creciendo como una bola de nieve y no hay cuándo pararlo. La gente cada vez compra más carros, salen a trabajar en motos, taxean y el parque automotor está súper lleno. No vamos a crear más calles, no vamos a abrir más pistas. Eso no se puede hacer. Pero hay alguna manera de reordenar y ese es trabajo de la municipalidad, ese es trabajo de la gestión actual que está ahí y que presentó, de hecho, algún propósito en su gestión y que por eso han ganado, ¿no? Porque algo tuvieron que mostrar en cuanto al comercio ambulatorio también hay que reordenarlo, pero hay que hacerlo sin el abuso, sin el maltrato. Eso se cuestiona. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Muy bien. Bueno, el día jueves 19, la presidenta Dina Boluarte sobrevoló la zona de Lurigán, Chochozica, ¿no? Y Chaclacaida, supervisando los trabajos de limpieza, supuestamente supervisando los puntos críticos, ¿no? Que somos toda esta cuenca, ¿no? Todo este lugar, ya acercándonos a la inminente llegada del fenómeno del Niño Global. Ella voló con helicóptero, acompañada del ministro de Defensa, Jorge Chávez, y otros más. Le va muy bien que haya venido. Pero yo digo, me hubiera gustado muchísimo más, y esto es un comentario muy sincero, muy real de aquí, que me sale del corazón. Me hubiera gustado que Dina Boluarte haya venido como un mortal cualquiera, como todos nosotros lo hacemos, en carro. Claro, seguramente ella venía con una fila de seguridad y todo lo demás, abriéndole paso al tráfico y todo ello, ¿no? Pero me hubiera gustado que se tome la molestia de... La molestia de venir y ver la realidad de lo que ocurre en esta zona este, de lo feo que está el tráfico, lo terrible que es venir por la Ramiro Priallé o por la carretera central. Siendo la Ramiro Priallé supuestamente una autopista, que hay que pagar para entrar a una autopista, la cual ni siquiera le dan mantenimiento, y muchas veces está congestionada, siendo una autopista, que supuestamente debe ser una vía rápida. ¿Cuántas veces usted se ha quedado en la Ramiro Priallé? Una, dos horas, hasta tres horas. Muchísimas, ¿verdad? Me hubiera gustado que la presidenta así, sea una presidenta de a pie, que sufre lo que todos nosotros sufrimos todos los días, lo que todo joven o persona que tiene que trabajar a Lima sufre todos los días, el tráfico. Pero no, no, pues ya es Dina, pues es Dina, es la presidenta, y no importa nada, yo vengo en helicóptero, de aquí marco, de aquí veo, y no tengo por qué mezclarme con la chusma. Algo así, ¿no? Algo así, señores, mal, mal, porque francamente queremos, está joven, es una presidenta que puede estar aquí, allá y en todos lados, de a pie, como nos gustaría a nosotros los peruanos, que sienta lo que nosotros sentimos, que viva en carne propia, para ver si así nace alguna solución, a ver si así se preocupan en que todos nosotros pasamos el día a día así, y sale alguna solución a esto, pero no. Así son los políticos, pues ya cuando ganan, ya pisan huevos, señores, ya no se juntan con la plebe, ya no miran para abajo, y aún así dicen que están ayudando. Vamos a ver qué sale, pues, de su paseo en helicóptero con el ministro, ¿no? Vamos a ver qué sale, qué propone, ¿no? O en qué suma, a tener que apaliar lo que se nos viene a esta zona, ¿no? Ahora, otra situación también que ocurrió en el distrito de Urigancho, Chosica, y que no es novedad, tampoco no es novedad, estoy segura que usted también ya lo ha escuchado antes. Un duro golpe contra la minería ilegal en Chosica, en California. Las fiscalías junto a la Policía Nacional intervinieron por denuncias que seguramente han hecho que hay mafias de extorsionadores que extorsionan a estos mineros, por cierto, mineros ilegales, que toda la vida han habido, toda la vida han habido, sino que, claro, ahora como están siendo extorsionados, ahora sí llaman a la policía, pero son ilegales. Son minerías ilegales. Sin embargo, trabajan. Y lo saben, yo no sé, desde la anterior gestión y la anterior y las anteriores, nunca han dado estos golpes, no solamente aquí, hay por San Antonio, hay por diferentes lugares, este tipo de minería ilegal. Sin embargo, como les repito, ahora como están siendo extorsionados, ya entra a tallar la policía. Hicieron una serie de explosiones, ya que encontraron toda la maquinaria y todo esto, y lógico, como es ilegal, lo hacen explosionar, ¿no? La policía y todo ello. Así que mucha gente se emocionó, pensaron que las explosiones eran porque estaban descolmatando las mallas geodinámicas, que están completamente llenas de piedras, nadie sabe cómo se van a descolmatar. Algunos decían que, bueno, ya están descolmatándolo con dinamita, no sé, pero no, no era eso. Se trataba de este duro golpe, como les digo, a la minería ilegal, que no es novedad, como les digo, no es novedad. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes de lo que fue esta intervención, ¿no?, en California. Las explosiones se escucharon, obviamente, ¿no?, toda la población, como les digo, la población ya especulaba que estaban descolmatando los diques, las mallas, pero no, no es novedad, como les digo, esto es la minería ilegal. Bien, ahora voy a darles algunas, algunas, este... que están descolviendo. Mucha atención con esto señores porque hay alerta nacional sanitaria por rabia. Ya han visto, recuerden ustedes que una mujer en Arequipa falleció porque la mordió un perro, no hizo caso y pasaron tres meses y la mujer tuvo que fallecer en cuidados intensivos. Así que recuerden que la única manera de evitar la rabia es vacunando a tu perro una vez al año a partir de los tres meses de nacido. Recuerden esto porque muchos tenemos canes, muchos tenemos perritos. Los perritos siempre salen, por más que los tengamos en casa, a veces los sacamos a pasear, a veces se nos escapan, a veces los sacamos al parque y contraen la rabia. Entonces luego nos contagiamos y como ya han visto es mortal, es mortal si no es cuidada a tiempo. Así que una vez al año hay que vacunarlo, están vacunando gratis, hay campañas en muchos lugares, así que no cuesta, solamente es cuestión de responsabilidad. Ahora, atención también con esto porque en caso de mordedura hay que lavar inmediatamente la herida con abundante agua y jabón, identificar al animal, agresor e informar a personal de salud. Luego hay que acudir al centro de salud más cercano para determinar la necesidad de vacunación antirrábica o no. Así que hay que estar muy atentos con esto. Como les digo, esta alerta epidemióloga ha salido a raíz de la muerte de esta mujer de 54 años en Arequipa, ya que fue víctima, como les digo, de la mordedura. Esta no le dio importancia, falleció y este sería, este caso de esta mujer en Arequipa sería el primer caso reportado en nuestro país después de 5 años del último caso reportado. Así que ojo con eso, ojo con eso señores, nos gustan muchísimo los animalitos, los perritos, pero también hay que tenerlos con responsabilidad. Ahora, me pidieron muy aparte, ya, que anuncie esta fiesta de disfraces el 31 de octubre, donde en Santa María Chocica, ya sabes, no tienes donde ir. Esta es una muy buena opción porque hay seguridad en el lugar, bandas en vivo, todos los géneros, cerveza artesanal, food trucks, o sea, comida al paso, barra y tragos, discoteca retro, para los que les gusta la música, ¿no?, de los 80, 70 y estacionamiento privado. Ustedes saben que el estacionamiento siempre es un problema cuando uno sale, aquí hay un montón de espacio. Calle Los Rosales, 145 Santa María, desde las 8 de la noche pueden ir con su disfraz, vamos a ver el player. Calle Los Rosales, 145 Santa María, desde las 8 de la noche, El 18 y 19 de noviembre, el primer mercado de pulgas en Chocica. Sí, mercado de pulgas. ¿Dónde? ¿Qué habrá? ¿Dónde? ¿Qué encontrarás? Vas a encontrar desde autos, motocicletas, bicicletas, patines, juguetes, ropas, zapatos, muebles, antigüedades y mucho más. ¿Cómo son las ferias de pulgas? Te encuentras de todo, todo en un ambiente de feria, en un lugar tranquilo y seguro, para que puedas ofrecer, porque también puedes tú ofrecer lo que ya no usas, o también puedes ir a buscar lo que necesitas. Así que, atención, con esto va a estar muy interesante. Además, va a contar con un patio de comidas, música en vivo, juegos para niños. Ahora, ¿te interesa vender de repente algún producto que tengas, o tienes muebles en casa que ya no utilizas, si quieres deshacerte de ellos, tienes mucha ropa, quieres venderla, tienes juguetes? Esta es la oportunidad. Te doy el número, 9866-073-20. Ya lo sabes, dirección calle Los Rosales, 145 Santa María. Puede ser una buena oportunidad para que te deshagas de eso que ya no quieres. Y bien, y para terminar, porque esto sí me lo han pedido mucho, mi comentario, Tony Rosado. Terrible, terrible las imágenes que hemos visto, sobre todo cuando se trata, en este país, de tantos feminicidios y maltratos a la mujer, que tengamos que ver estas imágenes. Pero yo no solamente cuestiono y castigaría al señor Tony Rosado, que ya es continuo, asiduo, de hacer este tipo de espectáculos, o declaraciones, o comentarios ofensivos a la mujer, sino también a la misma dama que subió, a la misma señora que subió. Habría que hacerle un seguimiento. Yo le haría un seguimiento por parte del Ministerio de la Mujer, porque no debe estar bien. ¿Qué debe estar pasando por su cabeza? Si está en consumo de alcohol, pues déjenme decirle que está muy mal, porque si tomas alcohol y llegas a ese estado, entonces necesitas ayuda. Así que, ojo con esto, y también es un llamado a las mujeres, porque a veces uno va a discotecas, yo que he ido muchas veces, y el DJ o el que anima dice, suban una mujer a bailar un concurso, o por una jarra de cerveza, o por una botella de whisky, y suben mujeres a bailar, lo cual no está nada mal. Lo malo es ya cuando empiezas a desvestirte, o a hacer un espectáculo bochornoso, atentando a tu misma dignidad como mujer. Entonces, no degrademos esa palabra tan linda, mujer. La mujer es una dama, una persona que siempre tiene que portarse bien. No digo que no se tome, no digo que no se baile, pero no estos espectáculos que, de verdad, particularmente vergüenza ajena me da. Por eso digo, a los dos, a los dos deberían hacerles un proceso, un castigo, y que sea ejemplar. En tiempos como estos, no podemos darnos el lujo de permitir este tipo de maltratos, ni por un lado, ni por el otro, ni por el cantante, ni por la mujer que es suya. Dicho esto, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima semana. Dios mediante. Sigan en la señal de Lazermix, canal 3. Tu opinión importa. Hasta la otra semana. Chao.